Queridos amigos, sed muy bienvenidos. A ver, que me coloque yo bien centrado aquí. Sed bienvenidos a una hora santa más. Veis que día a día el entorno va cambiando. Estrenamos la ropa de aquí detrás del pequeño altar de color verde. Pues sí, vamos a mirar de tener los cuatro colores litúrgicos. Antes el rojo estaba, pero porque era una tela que ya teníamos. Y ahora, dado que esto va a más y se va manteniendo y hay que irlo adecentando y mejorando poco a poco, pues nada, aquí tenemos el primer color que se hace, se cose ya en plan litúrgico para poderlo adecuar a los días, a las ceremonias, a las fiestas litúrgicas que vamos celebrando pues cada día, el tiempo que nos corresponde estar. Y bueno, color verde, tiempo ordinario. Pues vamos, vamos a empezar esta hora santa. Que el Señor nos ilumine y que el Señor nos hable también en profundidad. Pues venga, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adóra a mí, tú solo adóra a mí, tú solo adóra a mí. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adóra a mí, tú solo adóra a mí, tú solo adóra a mí. Señor Jesús, tú eres el Dios de amor, tú eres el Dios de perdón. Yo te pido perdón por todos los pecados. Los primeros que te pido perdón, pues son los que vienen a mi mente y tantas veces son los de los demás, ¿verdad? Son los pecados de los otros, sus incomprensiones, sus defectos, sus faltas, ¿no? Falta de cariño, de atención, de sabiduría, aquello que yo pretendo, busco encontrar en los demás y no lo encuentro. Sean gente concreta o sea en general. Señor Jesús, perdón por todas las personas que no me han tratado bien. El segundo pecado, pecados de los que te pido perdón es de los míos. Esos que a veces me gusta, me cuesta a mí ver, me cuesta reconocer. Ven Jesús, ven Señor, ven e ilumíname, ven e ilumíname. El primer mundo que tú quieres cambiar, el entorno que tú quieres cambiar, transformar, es el mío, mi propia persona. Por eso mismo Jesús yo te digo, ven, cuídame, cúrame, transformame, guárdame. Perdón de mis pecados, Señor Jesús, todo pecado como tal es una desobediencia voluntaria, sabida, conocida y querida. Por eso todo pecado es este cambio del corazón de mi parte para contigo, que te hiere, que te maltrata, que te disgusta, Jesús. Ven Jesús, Señor, bendito y alabado seas, glorificado por los siglos. Amén. Deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios. Tú solo adorare, tú solo adorare, ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adorare, tú solo adorare, tú solo adorare, tú solo adorare. Ven Jesús, ven Señor A mi corazón Hoy que quiero pedirte perdón De todos mis pecados Hay un elemento del pecado Que se llama el consentimiento Consentir la misma palabra Ya sabemos lo que significa Aceptar, querer Ni que sea de rebote Ni que sea sin todo el corazón Ni que sea con poquitas ganas Si acabas queriendo, lo acabas queriendo Por eso Jesús, Señor Yo te alabo, yo te bendigo Yo te doy gracias Porque tú eres un Dios de perdón Y te puedo presentar mi corazón Que ha consentido Al mal, al pecado Y pedirte misericordia Mi corazón que ha optado por otras cosas Ha decidido, ha querido Ha aceptado otras cosas Que no era tu voluntad Y tú, Jesús Todo lo restauras Así curaste al ciego de nacimiento Así curaste a los leprosos Así curaste al sordo Así curaste al endemoniado Así curaste al mudo Así también resucitaste a los muertos Jesús, Señor Bendito y alabado seas ¿Cuándo podré gozar plenamente De tu misericordia? Señor Jesús Hazme sentir tu misericordia Para que yo pueda ser liberado De todo mal Pueda ser yo liberado De el pesar y el remordimiento Pero sobre todo liberado De este acto De este pensamiento De esta razón De esta causa Que me tumbó Sobre el pecado Me hizo abrazarlo Me hizo consentirlo Ven Jesús Ven Señor Por tu presencia radiante En la Eucaristía Ilumíname Cuídame Guárdame Cúrame Así hiciste con tantos Con tu palabra Cuando les dabas consejos O respuestas Sus preguntas Jesús, Señor En primer lugar Los discípulos de Maús Todo lo que les enseñaste Les dijiste En segundo lugar Los fariseos Los maestros de la ley Que preguntaban Pero sin querer escuchar Ven Jesús Ven Señor Quiero hablarte Pantelingua gloriosi Corpois misterium Sanguinisque preciosi Que minundi precium Fructus ventri generosi Rex efo di gentium Nobis natus Nobis natus Ex intacta virgine Et in mundo conversatus Sparso verbis eminne Sui moras incolatus Miro causit ordine Amin 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 Gracias. 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 Danos la paz. Danos la paz. Al corazón. Oh Señor, quédate aquí junto a nosotros. Quédate aquí junto a nosotros y la paz reinará y la paz reinará. Danos la paz, danos la paz al corazón, oh Señor. Danos la paz, danos la paz al corazón, oh Señor. Quédate aquí junto a nosotros y la paz reinará. Y la paz reinará, danos la fe, danos la fe al corazón, oh Señor. Danos la fe, danos la fe al corazón, oh Señor. Quédate aquí junto a nosotros y la paz reinará. Y la paz reinará, danos amor, danos amor al corazón, oh Señor. Danos amor, danos amor al corazón, oh Señor. Quédate aquí junto a nosotros y el amor reinará. Señor Jesús, yo te pido que me concedas todos los dones del cielo. Aquellos que están en tu corazón, pues tú tienes un corazón en mano. Y por lo tanto, aquello que habita y da vida a tu corazón, puede, es más, debe habitar y dar vida a mi corazón. Bendito Jesús, bendito Señor, bendito Señor, alabado y glorificado serás. Yo te pido la fe, la esperanza, la caridad. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús. Los colores no andan sueltos por el universo, son las cosas que son de un color u otro, asimismo la fe. La fe no existe dentro de un bote, de una píldora, de una inyección, de una vacuna. el amor, la caridad, la humildad la mansedumbre, el temor de Dios no existen tal que puedan ser comprados, vendidos, guardados es algo que es una propiedad de aquel que lo tiene o que no lo tiene Señor Jesús, dame fe, esperanza, caridad y el resto de virtudes para que yo las viva así como la pared es blanca, la madera es marrón el manto de la Virgen es azul Señor Jesús que yo esté totalmente inducido, empapado traspasado por las virtudes que son los colores de la fe gracias Jesús gracias Señor danos la paz danos la paz al corazón oh Señor danos la paz danos la paz al corazón oh Señor quédate aquí junto a nosotros quédate aquí junto a nosotros y la paz reinará y la paz reinará y la paz y la paz Gracias. 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 Pues bien, seguimos leyendo este maravilloso libro sobre Santa Teresa de Calcuta. Después de que nos hablara el otro día, aunque tuvimos un día de descanso, ayer, el vídeo, la grabación de todos los santos, para no quedarnos sin esta fiesta, pues bien, después de escuchar toda esa oscuridad, este sentimiento, esta realidad a punto de negar al Señor otra vez, pues bien. Pues bien, el apartado de hoy se titula No sé qué placer puede obtener él de esta oscuridad. Y dice así, el padre Pikachu, ahora en Basanti, iba de vez en cuando a Calcuta. Sin embargo, cuando tenía la oportunidad de hablar con él, madre Teresa no era capaz de hacerlo. Después de uno de esos encuentros, le escribió pidiendo oraciones para permanecer alegre. Decía, querido padre Pikachu, tenía ganas de verle y nada. Nuestro Señor me ha quitado hasta el aula. No sé qué placer puede obtener él de esta oscuridad, pero como dijo usted, le dejaré libre. No sé qué decir, pero quiero querer esto como quiera él. Solo rece para que exteriormente mantenga… A ver, que aquí hay todo de fotos… Mantenga la alegría. Engaño a la gente con esta arma, incluso a mis hermanas, porque me sinceré con usted. Es un misterio para mí. Pero sé que no podía negarme. Usted tiene sus dificultades, no quiero que las mías sean una carga. Así que no haga más que rezar mucho por mí. Y cuando venga la próxima vez, espero poder contarle algo y no solo no decir nada. Mi mesa está llena de cartas por responder. Rece por mí. Que yo sea Jesús para las almas. Rece por mí mucho y a menudo. Si tiene tiempo, escriba. De lo contrario, por favor, no se tome la molesta. Soy en Jesús, Mary Teresa, mi señora de la caridad. Aunque estaba decidida a dejar a Dios mano libre, no podía dejar de preguntarse qué placer puede obtener él de esta oscuridad. El significado y objetivo de esta prueba interior que ella había aceptado con una entrega total aún tenía que ser descubierto. Nos detenemos aquí porque hay un cambio de capítulo. Qué penita que haya sido tan corto. En cualquier caso, os muestro. También, quizás, si estáis escuchando, estoy pasando páginas, ruido de papeles. Son todo de fotos que hay, ¿verdad? Aquí, en el libro. Mira, aquí he estado. Aquí también he estado. Aquí no, es un avión. Pues bien, se termina ya y empezaremos mañana con el capítulo 10. ¿Sí? El capítulo 10. He llegado a amar la oscuridad. Pues bien, dejamos unos minutitos de reflexión. El capítulo 10. Pero no tengo nada. No. 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 Gracias. 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 Señor, con tu espíritu. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Renuévame, renuévame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Gracias. 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 Dios. Amén. Dios, Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, parácrito. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus lampes. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus pá 7-6-6-6r3. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus flames de l Auto, grim7-107-6 En Jesús Muy bien Pues ya Termina aquí la hora santa del día de hoy Que descanséis, nos vemos mañana si Dios quiere Adiós